Los ojos del Cristo La casa en la que crecí, donde pasé la mayor parte de mi adolescencia, es una construcción muy antigua que perteneció originalmente a mi bisabuelo paterno, posteriormente a mi abuelo y finalmente heredó la propiedad mi padre. En la casa había muchas figuras religiosas colgadas en las paredes. En particular había un busto de la cara de Cristo con los ojos cerrados que se encontraba en un cuarto utilizado como bodega por mis padres. En una ocasión pusieron una televisión en ese cuarto y así mis primos y yo podíamos ver películas o caricaturas allí. Mis primos mayores nos asustaban a los demás diciéndonos que si mirábamos fijamente los ojos cerrados de Cristo, en cualquier momento los abriría y nos miraría fijamente con ellos. Que aquella mirada nos perseguiría en nuestros sueños. Quizás ahora suena muy tonto, pero de niño aún no pude creer en casi cualquier cosa y siempre terminábamos muertos de miedo. En una tarde lluviosa entré en aquel cuarto para buscar algo, pero para mi mala suerte justo en ese momento se fue la luz. Mientras intentaba salir sin tropezarme con algún mueble, tuve la desagradable sensación de que alguien me miraba. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al pensar que podrían ser aquellos ojos del Cristo. Traté de mantener la calma y salir lo más rápido posible, pero algo en mí inevitablemente me hizo voltear hacia él. Al girar pude ver en una de las esquinas una sombra altísima, tan grande que se encurvaba contra el techo. Traté de no gritar y solo seguí caminando hacia la salida, pero ahora sin dar a la espalda aquella cosa. El caminar hacia atrás hasta encontrar la puerta parecía interminable. Finalmente, cuando logré llegar a la puerta, pude ver que aquello estiraba uno de sus brazos hacia mí. Salté hacia atrás, chocando con mi mamá, quien me preguntó qué pasaba, pero decidí no contarle nada ya que sabía que no me iba a creer. Aquella noche tuve una pesadilla. Soñé que estaba en ese mismo cuarto y por más que intentaba no podía apartar la mirada de aquellos ojos. De pronto, sus párpados comenzaban a temblar como si le costara abrirlos, hasta que finalmente, con un movimiento brusco, los abrió y fijó su mirada en mí. Al verlo me di cuenta de que las cuencas estaban completamente vacías y en ellas solo había una infinita oscuridad. Desde entonces, siempre que visito la casa de mis padres, evito pasar por ese cuarto. Aunque ahora ya soy un adulto y ya no creo en esas supersticiones, no puedo evitar sentir un escalofrío que recordar aquella sombra y aquellos ojos vacíos del Cristo. Las figuras religiosas que nos acechan Hace ya un par de años, en Guadalajara, Jalisco, ciudad donde nací y crecí, y donde también conocí a mi esposa. Los primeros años estuvimos rentando, hasta que por fin fuimos a comprar una casa. Fue en una colonia antigua, que además de ser muy tranquila, estaba repleta de muchos y muy grandes árboles, lo cual le daba mucha vida durante el día, y por la noche le daba ese toque tétrico misterioso. Y debido a que era un barrio algo viejo, las farolas de alumbrado público aún eran de ese tono anaranjado, el que no alumbra mucho, y por ende, de repente se fundía una que otra, cosa que en lugar de molestarnos nos pasó a encantar, ya que siempre hemos sido amantes del terror y lo sobrenatural. Nosotros no profesamos ninguna religión. Aunque a ambos nos inculcaron el catolicismo de pequeños, por mi parte, lo abandoné a la adolescencia, primero por rebeldía y ya más grande por convicción. Cuando comenzamos a mudarnos, jamás nos pasó por la mente que algo pudiera salir mal, sino todo a lo contrario. Siempre pensamos positivamente. Nos sentíamos realizados, pues después de tanto tiempo, por fin habíamos podido comprar nuestra casa. Y más por estar en una ubicación céntrica y muy cerca de nuestros empleos. Pero, un día, de pronto todo comenzó. Ocurrió tan de repente que para nada lo esperábamos. Aquel día era viernes, estaba a punto de oscurecer. A pesar de que había llovido la mayor parte del día, para muchos los viernes son sinónimo de fiesta, de desvelarse, de tomar, etc. Pero para mí era un día de relajación, ya que era el fin de mi jornada laboral, la cual no iniciaba nuevamente hasta el lunes. Con mi paraguas en mano, caminaba rumbo a mi casa, bajo nubes negras, llovizna y truenos, que solo anunciaban la gran tormenta que se venía. Caminé varias cuadras hasta que por fin llegué. Mi esposa me recibió con un beso, como siempre, aunque esta vez fue un poco menos efusivo, debido a que llegué algo mojado y lo que quería era subir a quitarme esa ropa, darme un baño, bajar a cenar, y así fue. Era para mí la noche perfecta. Fin de semana, me podía desvelar con mi esposa viendo películas de terror, y como buen cliché, teníamos de fondo los truenos, relámpagos, la lluvia. Nuestros gatos, que también ya habían cenado, parecía que también los había relajado a la lluvia, pues se quedaran dormidos, y así ya no los tendríamos corriendo de aquí para allá. Todo parecía perfecto, mirar la lluvia un rato. Fumamos un cigarro y optamos por eso el lugar de las películas. La tormenta, que estaba en pleno apogeo, sacudía de un lado a otro los árboles. Los relámpagos iluminaban el cielo, hasta que uno brilló tanto que logró iluminar gran parte de la calle, y segundos después, un estoriendoso sonido originado por un rayo fue tan fuerte que brillaron los vidrios de las casas alrededor. Y así varios relámpagos siguieron, hasta que lograron que cortaran el servicio de electricidad. La lluvia comenzó a hacerse más fuerte, al lado de no lograr ver las casas de enfrente. Debido a la inmensa cortina de agua, de pronto, un sonido más nos alertó. Se escuchó el abrir y cerrar de la puerta de la sala. En ese momento nos quedamos mirándolos el uno al otro, hasta que mi esposa me dijo con una risa nerviosa, vamos a ver qué pasó. Tan pronto terminó de decirlo, tomamos los celulares, encendimos la linterna y salimos a ver que había ocasionado ese ruido. Apenas salimos de la recámara y lo que pudimos ver con la luz del móvil nos borró la sonrisa de inmediato. Había manchas de lodo y pequeños charcos de agua, comenzando desde abajo y terminando en la recámara de al lado. Primero quisimos pensar que fueron los gatos, pero sabíamos que era imposible que pudieran abrir y cerrar la puerta. Lo segundo que pensamos fue que se habían metido a robar, cosa que también era poco lógica, pues estábamos en el balcón y nunca vimos entrar a alguien a la propiedad. Decidimos calmarlos, nos armamos de valor y revisamos el otro cuarto, el cual lo utilizábamos como guardarropa y recámara de visitas. Apuntamos la linterna a todos los rincones, pero no vimos nada. Las manchas terminaban apenas a un metro de la puerta. Quisimos olvidarnos de eso, iluminando con los teléfonos, las trapeamos y después nos fuimos de nuevo al balcón. Fumamos varios cigarros, intentamos buscar la idea más lógica posible y nos quedamos con una que, aunque no nos convencía del todo, nos hacía al menos creer que no estábamos asustados. Más tarde nos terminamos quedando dormidos en la cama, hasta que un sonido me despertó. Desde la sala se escuchó como si alguien estuviera llamando a los gatos, con un... Al principio grí que era mi esposa, así que me giré para volver a dormir, y ahí estaba ella, dormida junto a mí. En ese momento sentí una sensación de vacío en mi estómago. Sentí mi boca secarse y me paralicé por un momento, y más porque olvidé escuchar ese sonido. Al mismo tiempo que se escuchaba una risa ahogada, como cuando te tapas la boca. Cuando al fin pude moverme, moví a mi esposa para que se despertara, pero no lo conseguí. Admito que a pesar de ya no considerarme católico, me dieron ganas de pararme por un rosario y un crucifijo que teníamos aún guardados en una caja. No pensábamos ponerlos en ningún lado, pero nos los habían obsequiado. Unos amigos al saber que nos mudaríamos. Ellos nos dijeron que estaban benditos y eran para la protección. Pero no podía ni levantarme de la cama, pues estaba aterrado. Después de pensarlo por unos minutos y al ya no escuchar los ruidos, me atreví a pararme y dirigirme al closet de la recámara de al lado para ir por la cruz. Tobé mi teléfono y encendí la linterna. Ahí me di cuenta que uno de los gatos estaba en la entrada de la habitación, observando hacia abajo. Uno de ellos comenzó a gruñir. A este último lo tomé en brazos para llevarlo conmigo por el crucifijo. Así al menos no me sentiría solo. Abrí la caja, lo saqué y rápidamente me dirigí al cuarto, mientras en mi mente comenzaba a recordar las oraciones que me enseñaron de niño en el catecismo. Pero al salir el gato pegó un gruñido y saltó de mis brazos para irse con los otros, que corrieron hacia abajo de la cama. Por instinto dirigí la luz y mi mirada hacia las escaleras. Entonces vi esa imagen que aún me provoca terror. Un Cristo de tamaño real se dirige a mí. Subiendo los escalones con pasos largos y apresurados, que los pasaba de dos en dos. Estaba completamente desnudo, cubierto de sangre, con su corona de espinas. Quedé paralizado. Sentí como si me fuese a desvanecer. Entonces eso separó unos metros de mí. Inclinó la cabeza al lado izquierdo, luego del lado derecho y después la volvió al centro y me dijo con una voz que parecía la de varias personas a la vez. Me estás rezando a mí. Estás rezándome a mí. Soltó una carcajada y me dijo. Ven hijo mío, acércate. No temas. Yo soy el cordero de Dios. Anda, soy real. Introduce tu mano en mi costado. Dijo eso al mismo que metía su mano en esa herida y la retorcía. Luego la mano izquierda la puso sobre su boca y por el edificio de ésta pasó su lengua larga y oscura, moviéndola de arriba abajo, para después echarse a reír de nuevo y decir. A este es al que le rezas. No puede ayudarte. No existe. Yo soy más que él. De repente, los gatos empezaron a maullar como si estuvieran en celo, a lo que este ente volteó, les gesticuló y les desvolvió gruñido. Y eso fue lo último que recuerdo, debido a que caí enseguida desvanecido. Mi esposa me contó lo siguiente. Al oír a los gatos, se despertó a callarlos. Vio que no estaba y comenzó a llamarme. Al no obtener respuesta de mi parte, se paró de la cama. Intentó prender la luz, pero aún no regresaba la energía eléctrica. Volté al pasillo de afuera y vio una luz. Era mi linterna que alumbraba desde el piso. Se asustó, salió y me encontró tirado. Y enseguida intentó despertarme, pues pensó que me había caído. Revisó que no tuviera ningún golpe o hemorragia. Y sintió libre al ver que no. Cuando iba a llamar a emergencias, ya que ella no sabía si había sido algo grave, escuchó una voz de mujer que le pareció conocida. Y esta le dijo, duérmete, va a estar bien. Primero ella lo atribuyó a que aún estaba adormecida, pero la volvió a escuchar. No tiene nada, solamente se desmayó. Sintió que iba a entrar en shock, pues recordó lo que había pasado unas horas antes. De la desesperación, comenzó a gritarme y sacudirme para reanimarme, cuando de pronto, un ciseo de los dos gatos le alertó. Y ahora al ver que era lo que pasaba, y de nuestra cama se levantó una figura, misma que se sentó a la orilla de la cama y se puso de pie dirigiéndose a ella. Quiso tomar mi móvil para iluminar, pero no pudo. También estaba paralizada. Entonces, entre lo que pudo ver, dijo que era mi mamá, la cual sabía que había muerto hace cinco años, por lo cual era imposible. La figura se paró frente a los dos. Se tomó la mandíbula con una mano y con la otra el cabello, haciendo movimientos como si ésta fuese a masticar. Esta cosa le estiró la mano y le dijo, vente, ahí déjalo, vamos a divertirnos tú y yo, para después soltar una risa corta. Trató de rezar, y este ente se inclinó para sentarse frente a ella, cruzó las piernas, apoyó los codos en las piernas, recargó la cabeza en sus manos y sonriendo le dijo, oremos juntas, miramos por el antipo de la cruz. Mi esposa comenzó a llorar, cerró los ojos apretándolos fuerte, gritó al sentir que algo se balanzó contra ella, pero solo era Julián, el más grande de los gatos, que comenzó a cisear y gruñir. Cuenta que solo escuchó una risa más, pero ya no quiso abrir los ojos, y solo se quedó ahí, sentada junto a mí. Abrazó a Julián hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, desperté desorientado, sin saber a dónde estaba. Al recobrar el conocimiento, vi a mi esposa recostada en mis pies, aún dormida, y a Julián sobre su costado. La desperté, se me quedó viendo un momento, y se lanzó a abrazarme enseguida. La energía eléctrica ya había vuelto, pues vimos el foco de la recámara encendido. Nos levantamos y le pregunté qué sucedía, qué por qué lloraba, pero me dijo que fue una tontería, que salió del baño, me había acostado en el piso y se asustó, y al ver que no reaccionaba, se desmayó. Yo dudé en lo que me dijo, pues en ese momento recordé lo acontecido anoche. Enseguida se lo conté. Y ahí fue cuando ella también me relató lo que había pasado. Fui al vestidor a cambiarme, y noté algo extraño. Enseguida llamé a mi esposa, que rápidamente vino. Le señalé el sofá cama. Ahí estaban dos figuras talladas en piedra. Lo más extraño es que esas mismas figuras las habíamos visto un domingo antes, en un mercadillo de antigüedades. Y sé que eran esas porque estuvimos a punto de comprarlas, pues nos gustaron mucho. De hecho, el viejito del puesto nos dijo, son los únicos a los que les han gustado. Nadie más se ha interesado. Llevo años que las traigo y son los primeros que preguntan por ellas. Ántenle. Animes a llevárselas. Y bueno, a pesar de que no eran caras, preferimos comprar un teléfono de los años 30. Quizá nuestro deseo de tenerlas fue la que las llevó hacia nosotros. Entonces, lo único que se nos ocurrió hacer fue tirarlas. Nos aterró pensar en cómo y por qué habían llegado hasta ahí. Por eso le atribuimos a esas figuras los hechos de anoche. Creímos que manteniendo las lejos de la casa ya no sucedería nada raro, pero estábamos muy equivocados. Un par de días después encontramos las figuras en el patio. Nos dimos cuenta porque Julián venía gruñendo hacia donde estaban las figuras. Casi grité al verlas. Entramos en pánico, las rompimos y las tiramos, esta vez en el camión recolector de la basura. Y sí, al día siguiente estaban los pedazos en la entrada. Tal vez tontamente intentamos varias veces más deshacernos de ellas, pero siempre regresaban. Aparecían en distintos lugares de nuestro lugar. Resignados no volvimos a tirarlas. Intentamos pedir ayuda con una santera y nada. Fuimos a buscar el puesto donde las vimos, pero nos dijeron que no ubicaban a nadie con esas características. Pedimos ayuda a otra persona, de esas que dicen practicar la magia negra. Lo único que nos pudo decir fue que esas estatuillas eran de origen africano y que eran dos seres los que llegaron con ellas, pero que estaba fuera de su alcance ayudarnos. Decidimos irnos de la casa, la pusimos en renta, y optamos por irnos a una casa que nos prestara momentáneamente, creyendo que así nos libraríamos de esas cosas. Pero no fue así. Hoy llevamos una semana viviendo aquí, y aunque contradictoria a lo que creemos, llamamos a un cura para bendecir la casa. Rociagua bendita y leí unas cuantas oraciones, y como ya le habíamos dicho más o menos lo que pasaba, y que no éramos católicos, decidió dejarnos un crucifijo como de medio metro, y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Los colgó en la sala, pero fue inútil. Horas más tarde de eso, escuchamos risas burlándose. En esa misma noche me despertó un dolor. Era una mordida en el talón. Primero creí que iba a ser alguno de los gatos, y ya cuando desperté bien, escuché una voz que venía del lado de mis pies en la cama. —Hijo mío, ven, no temas. ¿Quieres comer de mi cuerpo? ¿Quieres beber de mi sangre? Y terminando de decir eso, lamió la planta de mi pie derecho, y dijo, —Come de mi cuerpo, y yo como del tuyo. Sentí de nuevo ese hueco en el estómago y me paralicé. No pude siquiera emitir sonido alguno. Apreté los ojos y quise pensar en otra cosa, pero no pude. Entonces una segunda voz escuchó, —Mi pequeño, ven con mamá, yo te protejo. Mientras dice esas palabras, tomó mi mano y la puso sobre su rostro. Mi corazón comenzó a latir de tal manera que creí que moriría, y más a sentir su mano y su rostro, que se sentía como un montón de filetes crudos pero calientes. Entonces volvió a hablar. —Ya hablamos con el nombre de la sotana negra que vino. No te preocupes por él. No volverá a molestarnos. Quería separarnos. Reaccioné un poco y en mi mente intenté rezar al Padre Nuestro, o al menos lo que recordaba. —Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El ser se rió. Tomó mis pies y con una voz fuerte, entre burlona y enojada, dijo, —¡Venga a nosotros tu reino! Ya no pude continuar, y supuse que sabían lo que pensaba, por ende sabían que tenía miedo. Como pude intenté gritar sin abrir los ojos, y después de unos segundos por fin salió de mi garganta ese grito desesperado. Casi al instante mi esposa despertó y me preguntó si todo estaba bien. Yo aún sin abrir los ojos pregunté, —¿Eres tú? A lo que respondió, —Pues sí, ¿quién más? ¿Estás bien? —No, le dije. Aquí están, me están hablando. —¿Quién? —preguntó. —Son esos cabrones, ¿verdad? Los seres esos. Pero me calmé, cuando me dijo que no había nadie. Abrí los ojos y defecto, solo estábamos los dos. Le abresé fuerte y procedí a contarle todo. Al hacerlo casi se me salían las lágrimas. Esa noche no dormimos. Dejamos la luz encendida y la televisión, y nos quedamos así hasta que amaneció. Por la mañana, mientras desayunábamos, decidimos hablar sobre qué haríamos. Ya no podíamos hacernos los tontos. Necesitábamos tomar una decisión, una de la cual nos arrepentimos hasta el día de hoy, que fue comunicarnos con esos seres. Los primeros intentos no recibimos respuesta alguna. Fue por ahí por el octavo intento cuando respondieron. Respondieron a las preguntas que les gritábamos a las estatuillas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Nos quedamos unos segundos en silencio y fue interrumpido por un... Pssst, pssst. Ese sonido como cuando alguien te habla. Sentimos miedo, pero teníamos que continuar. De pronto se escucharon dos voces hablar a la vez y dijeron... No sabrán qué somos, ni cómo nos llamamos, pero sí que es lo que queremos. Mi esposa me tomó de la mano y me señaló la risada a la Virgen. La Virgen de Guadalupe era la que estaba hablando. Yo solo me quedé inmóvil. Y la imagen continuó hablando, respondiendo a la segunda pregunta. Solo tres cosas queremos. La primera es que sepan que somos los dueños de este mundo. Segunda, que ningún dios existe. No hay cielo, infierno o vida eterna. La tercera es que la humanidad tiene el tiempo contado. La imagen volvió a la normalidad y en la casa apareció de pronto muy oscura, como si no entrara a luz por las ventanas. Nos volteamos a ver. Nos tomamos las manos y mi esposa me dijo, no sé qué pasa, pero tengo miedo. Solo pude abrazarlas sin decir nada, pues además de la impresión, estaban haciendo eco aquellas palabras, pues al final de cuentas no comprendí por qué nos atormentaban a nosotros, pero quizá tenían razón, ya que ni los rezos, ni el agua bendita o las imágenes pudieron hacerles algo. Aún nos dan miedo, pero tratamos de pasar más el tiempo en el jardín o fuera de la casa, porque se volvieron más habituales las manifestaciones, voces, risas y ruidos cuando estamos dentro. Ni siquiera hicimos ya el intento por investigar qué son o si se podía hacer algo más para protegernos contra ellos, puesto que en todo momento parece que continúan observándonos. Y al menos así, creemos que por lo pronto no nos harán daño. Tampoco volvimos a contárselo a nadie, puesto que las veces que lo hicimos, únicamente fingieron interés en escucharnos y terminaron burlándose, sin saber que solo intentábamos prevenirlos. Momento de culpa La culpa quería un momento de mi tiempo. Yo le pregunté, culpa, ¿en qué podría yo ayudarte? Ella me dijo, he tocado a muchos, a los buenos, los malos, a aquellos que hubiera pensado serían inmunes a mi persuasión, y he logrado reducirlos a ser meras sombras de sí mismos. He tomado a los fuertes, a los heroicos, a los débiles, hasta a los despreciables por igual. Invado cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus movimientos. Sus matrimonios fracasan, se deprimen, caen en la desesperación. Algunos no logran sobrevivir, pero la mayoría emerge con una gran mejoría. ¿Cómo es eso posible? Pregunté. ¿Cómo es que alguien puede mejorar después de haber sufrido tanto dolor? La culpa respondió, los hago verse a sí mismos, por quienes son en realidad. ¿Y cuál es el objetivo final de eso? Le pregunté. Con pesar en su voz, la culpa dijo, ese es el problema. Me he llegado a odiar a mí misma. Odio lo que hago. Me siento terrible. ¿Así que estás sintiendo la ira de la culpa? La culpa miró hacia abajo y solamente asintió. La culpa volteó de nuevo hacia mí y me dijo, he intentado llegar a ti una y otra vez, pero nada parece funcionar. ¿Por qué crees que sea eso? Le pregunté. La culpa respondió, porque eres un monstruo. Así que te tomó todo este tiempo, el finalmente darte cuenta y llegar a esa conclusión. El siguiente relato se titula, Secretos Mortales. Que lo disfrutes. Amor, ¿me das tu contraseña? Preguntó ella, con una sonrisa en su rostro. El hombre solo se quedó callado, sintiendo como el nerviosismo le humedecía a la frente. La tensión en la habitación era palpable, mientras ambos se miraban fijamente. Vamos, amor. Pensé que había confianza. Ya llevamos varios meses juntos. Insistía ella con una mirada intensa puesta sobre él. Ahora, dame tu contraseña. El hombre seguía apasmado, incapaz de articular ni una sola palabra. Múltiples pensamientos invadían su mente, tratando de encontrar una solución. Alguna manera de salir de esa situación. Dame la maldita contraseña, dijo ella sin dejar de apuntarle con el arma. La frialdad en su voz hizo que un escalofrío recorrera la espalda del hombre. El temor lo invadía, pero sabía que no tenía otra opción. Con las manos atadas y sintiendo el peso de la circunstancia, decidió ceder. Está bien, te la daré, pero por favor tranquilízate. Suplicó el hombre con voz temblorosa. La contraseña es. Ahora, desata a mi esposa y a mis hijos. Ellos no tienen la culpa. La mujer sonrió de manera siniestra, delintándose con su victoria. Lentamente se acercó a la caja fuerte. Su atención dividida entre el hombre y el objetivo que tanto anhelaba. Descuida. ¿Los dejaré ir? Susurró ella, mientras lograba abrir la caja fuerte. El hombre solo podía pensar en que deseaba que fuera verdad lo que ella decía. Que los dejaré ir. Pero no podía evitar sentir que algo aún más oscuro estaba por ocurrir. El baile maldito, o la pesadilla de encontrarte con Baba de Zara. Imagínate que es una noche oscura, y entre el misterio y la penumbra, te encuentras deambulando por las calles que se encuentran completamente desiertas. El silencio es total, completamente abrumador, y solo es interrumpido por el eco de tus pasos. Sin embargo, algo siniestro se avecina en la oscuridad. Algo que te dejará sin aliento. De repente, tus ojos se posan en una figura inquietante que se encuentra en medio de la calle. Una mujer de aspecto cadavérico, con mirada penetrante. Y ésta se mueve en un baile macabro. Baila sin motivo aparente. Su pelo desaliñado ondea en el aire frío, y su risa malévola resuena en tus oídos. Entonces, caes en cuenta de que es ella. La infame Baba de Zara. Un escalofrío recorre tu espalda, mientras te debates entre el terror y la curiosidad. Deberías acercarte, o huir despavorido. Tu instinto te dice que te alejes, que evites cualquier contacto con ella. Pero algo te atrae, como si su danza tuviera el poder de hipnotizarte. La leyenda advierte de las intenciones mortales de Baba. Se dice que su baile es un hechizo hipnótico. Una invitación siniestra para que te acerques, y caigas en sus garras. Si te atreves a imitar su danza, o te acercas lo suficiente, desatarás su ira vengativa. Seguirá tus pasos con una determinación maligna hasta que logre alcanzarte y ponerle fin a tu existencia. Pero hay otra versión aún más aterradora. Algunos creen que el baile de Baba es una manifestación de su propio regocijo perverso. Un indicio de que finalmente ha encontrado un nuevo sacrificio. Tú, su felicidad no tiene nada que ver con la bondad, sino con el macabro destino que te aguarda. Pues al haberte encontrado con ella, te has convertido en su presa elegida, y no descansará hasta completar el terrible ritual que termina con tu vida. El pánico se apodera de ti, y mientras luchas por mantener la calma, te preguntas ¿Cómo escaparás de esta terrible pesadilla? Tu mente se nubla, las opciones comienzan a desvanecerse ante la amenaza inminente. Corres y corres a través de las calles, pero sientes su presencia acechándote en cada esquina. Tus latidos resuenan en tus oídos, mientras la oscuridad se cierra a tu alrededor. El miedo te consume, y en el último instante, cuando estás a punto de sucumbir ante la abominable anciana, despiertas de tu pesadilla. Te encuentras en tu cama, empapado en sudor, agradecido de que todo fue un sueño. Pero las imágenes persisten en tu mente, y te preguntas si la leyenda de Baba Vestara no es más que una historia de terror urbana. Mientras te incorporas, miras por la ventana hacia las calles silenciosas. Será solo paranoia, o hay algo de verdad en estas leyendas. Más vale que andes con cuidado, la siguiente vez que te encuentres deambulando a altas horas de la noche. El siguiente relato se titula El payaso maldito De niño, mi habitación estaba llena de muñecos de peluche. Entre todos ellos, había uno en particular que siempre me provocó una extraña sensación de inquietud. Un payaso. Con el tiempo, esa incertidumbre se convirtió en miedo. Comencé a tener pesadillas, cada vez más frecuentemente. Y el payaso siempre aparecía en ellas. Su presencia me aterraba tanto que empecé a temer quedarme solo en mi habitación, en especial durante la noche. Sentía su mirada clavada en mí desde el estante donde se encontraba, rodeado de todos los otros muñecos y peluches. Para intentar evitar su mirada, decidí colgarlo siempre en el fondo del estante, detrás de todos los otros juguetes. Pero en algunas ocasiones, cuando despertaba por la mañana, me encontraba al payaso en mi cama o incluso en el frente de ella. No quería ser supersticioso, así que no mencioné nada a mis padres. Sin embargo, a medida que siguió corriendo, decidí tomar medidas drásticas. Un día, decidí guardarlo en una caja y dejarla en el fondo del armario. Esa caja estaba llena de juguetes que planeaba donar o desechar. Y supe que ese era el destino adecuado para este payaso. A pesar de estar en perfectas condiciones, no permitiría que aterrorizara a otro niño. Tomé unas tijeras y lo destrocé por completo, asegurándome de que nunca volvería a verlo. Y así, jamás volvería a inquietarme. Después de aquel acto de liberación, las pesadillas continuaron. Pero ya no estaban relacionadas con el payaso. Parecía que había eliminado al fin la fuente de mi miedo. Pero algo en mí me decía que no había resuelto el problema completamente. A medida que pasaban los días, empecé a notar que otros objetos aparecían en un lugar distinto a donde los habíamos dejado, sin alguna explicación. Una lámpara que me había dejado en la esquina terminaba en el centro de la habitación. Fuerte Retrato se cayó sin razón aparente. Y había susurros que se hacían presentes en las horas más silenciosas de la noche. Todo indicaba que el terror volvía a instalarse en mi vida. Pero esta vez, sin una figura física a la cual culpar. ¿Era posible que el payaso hubiera dejado una especie de maldición? ¿O que fuera simplemente una presencia maligna en mi habitación? Traté de encontrarle una explicación racional. Pero los sucesos extraños continuaron. Cada vez eran más intensos y perturbadores. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, le conté todo lo sucedido a mis padres. Desde las pesadillas, hasta los objetos en movimiento. Y los siniestros susurros por las noches. Preocupados por mi bienestar, le abraron a un experto en estos casos que conocí a una vecina. Él descubrió que efectivamente había una presencia sobrenatural en mi cuarto. Sin embargo, no logró determinar si estaba relacionada directamente con el payaso o si había sido atraída por mi miedo y las energías negativas que había generado. A partir de ese día, mi habitación se convirtió en un lugar prohibido para mí. Mis padres decidieron que era mejor que durmiera en otro lugar de la casa. Mientras buscaban alguna otra solución definitiva al problema. Finalmente decidieron llamar a un sacerdote. Para que fuera a bendecir la casa. Y en especial mi habitación. El lugar fue sometido a todo un proceso de limpieza espiritual y bendición. Utilizando rituales sagrados y elementos purificadores para asegurarse de que ningún rastro del mal permaneciera allí. A medida que avanzó el tiempo, los sucesos extraños comenzaron a disminuir gradualmente. Y poco a poco el miedo que me había causado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Aunque aún sentía una ligera inquietud al entrar en mi habitación, sabía que había recuperado el control sobre ella. Pasaron los años y a medida que crecía mantuve la precaución y evité traer objetos relacionados con el payaso o cualquier cosa que me pudiera desencadenar recuerdos de aquellos días oscuros. Afortunadamente las pesadillas cesaron. Desaparecieron por completo. Y poco a poco pude reconstruir una sensación de seguridad en mi hogar. Aún el día de hoy esa habitación sigue siendo un tema tabú en la familia. Aunque nunca más experimenté ningún otro fenómeno paranormal, nunca olvidaré la sensación de terror que me causaba aquel payaso. A veces me pregunto si realmente había algo más allá. Algo que me observaba desde la oscuridad. Sin embargo, he aprendido a vivir con ello, a enfrentar mis miedos. En ocasiones cuento mi historia a otros, advirtiéndoles de los peligros de aferrarse a objetos que crean que pueden involucrar una presencia maligna, que vaya más allá de lo que podemos comprender. El siguiente relato de terror se titula Frente a la tumba de mi padre. El hijo dejó escapar un suspiro. Mientras los terribles recuerdos de su infancia resonaban en su mente. Pero su determinación no se desvaneció. Sabía que había llegado el momento de enfrentar sus demonios del pasado. Y al fin cerrar ese capítulo tan oscuro de su vida de una vez por todas. —¡Pero hijo, sácame de aquí! ¡Aún no estoy muerto! —exclamó su padre con una voz entrecortada y desesperada. El hijo se detuvo un momento. Con los ojos llenos de furia y resentimiento respondió. —¡Lo sé! Y continuó lanzando tierra. Las súplicas del padre se volvieron más desesperadas. Pero el hijo permaneció impermutable. A medida que la tumba se llenaba lentamente, el hijo saboreaba su venganza. Se regocijaba en la impotencia de su padre, atrapado bajo la tierra, escuchando sus súplicas desesperadas. Cada golpe de la pala era un acto de liberación. Un paso más hacia la redención personal, hacia la libertad. Finalmente, cuando la tumba estuvo completamente cubierta, el hijo se quedó por un momento allí. Observando el montículo de tierra con total satisfacción. Y entonces se alejó sin mirar atrás, pues sabía que nunca más volvería a ser víctima de su padre. Dejó el lugar, sabiéndose triunfante por haber encontrado el coraje para enfrentarlo y enterrarlo de una vez por todas. Aquel día empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, deseando no tener que hacerlo. odiaba mi trabajo, odiaba la rutina, odiaba sentir que no había dormido lo suficiente. Que no me daría tiempo a desayunar, que tendría que lidiar con el tráfico, con el imbécil de mi jefe. Pero nada podría haberme preparado para lo que iba a pasar. Nuevamente me dieron las ocho de la noche. Sabía que me esperaba un largo camino a casa. Estaba tan cansado que decidí no irme al transporte público de regreso. Había pedido un Uber. No lo encontraba, pero sabía que ya estaba ahí, entre alguno de los coches del estacionamiento. Hasta que de pronto, sentí un golpe en la cabeza. Al despertar, no veía nada. Me di cuenta que tenía una venda en los ojos. Sentí que íbamos en movimiento, seguramente en una camioneta. Eso parecía, al menos. No lograba ver nada y apenas si podía moverme. De pronto, escuché que nos estacionábamos. Escuché las voces de dos tipos, pero no entendía lo que decían. Desperté por completo cuando volví a sentir otro golpe. Pero este era en todo mi cuerpo. Había caído contra el suelo. Sentí tierra en mis manos. El tipo me arrastró. Escuchaba ruidos, pero no percibía realmente qué eran. De pronto, me quitó la venda de los ojos. Me encontraba atado en las vías del tren. Entre el shock y el miedo, trataba de buscar una lógica, alguna manera de entender qué había pasado, quién lo había enviado, si era una broma o alguna razón. Fuera lo que fuera. No me hace sentido que si estaba secuestrándome, me entuviera ahí. Y de pronto reconocí el lugar. Aquellas vías del tren llevaban abandonadas años. Ya nadie ni nada pasaba por ahí. Entre el cansancio y no saber qué hacer, empecé a reír. Vi que el hombre simplemente se alejó. Y yo le grité. Maldito idiota. ¿Qué no sabes que nadie viene por este lugar hace años? ¿No lo sabes? Te estoy hablando, idiota. El tipo seguía caminando, ignorando mis gritos. De pronto volteó. Y me dijo. Por supuesto que lo sé. No solo está abandonado este lugar. Ahora es una sección completamente restringida. Así que, por más que grites. Por más que pidas auxilio. Aquí nadie te va a escuchar. Nadie vendrá. Había pasado varios meses. Muy feliz. Cómodo. Tranquilo. Disfrutaba de todo el tiempo en el que estaba yo ahí. De cómo me cantaba. De sus paseos. Sus antojos. Constantes caricias. Hasta que ocurrió. Algo completamente inesperado para mí. De pronto había una luz muy extraña que me lastimaba. Ya no era esa luz cálida y tenue a la que estaba acostumbrado. Escuchaba gritos, sonidos de máquinas, la desesperación de ella. Su voz se quebraba. Sentía su miedo. Y después entendí. Entendí que era hora de salir. De verla por fin. Pasaron muchas horas. Y después de luchar desesperadamente para dar indicios de vida. Sentía. Y alertaba a los médicos de que yo estaba bien. Vía a una mujer. Que vio el brillo en mis ojos. Creí que era ella. Hasta que noté un uniforme blanco. De cualquier manera sabía que ella estaba cerca. Sentía que algo nos unía aún. Pensé que estaba a salvo. Pero esta mujer de traje blanco sonreía maliciosamente. Mientras decía. Listo doctor. Ya todo está listo para la extracción de órganos. Podemos proceder ahora con la primera incisión. Puntual como todos los días. A las cinco de la mañana. Don Juan camina rumbo a su trabajo. La estación de ferrocarril. Su paso es firme. De hombre maduro. Y deja entrever que su labor cotidiana no es una carga. Antes bien. Constituye un motivo de orgullo. Presuroso. Recorre las oscuras y silenciosas calles empedradas de la pasible pueblo. Que empieza a despertar. Esas calles no le son conocidas. Su rutinario transitar a la estación de ida y vuelta. Le hace sentir las familiares. Esta vez. En su trayecto. Algo le hace reparar en la ventana abierta de una casa. Ve. Con gran asombro. Que por esa ventana. Entran y salen volando esferas de fuego. Don Juan queda estupefacto. Son bolas de unos treinta centímetros. Moviéndose por sí solas a considerable velocidad. Aunque esto le produce mucha intriga y quisiera quedarse a observar y reconocer lo que está sucediendo. Reacciona. Al consultar su reloj de bolsillo. Al consultar su reloj de bolsillo. Se da cuenta de que si no se apresura. Llegará tarde al trabajo. El resto del día. Sus labores casi le hacen olvidar el incomprensible incidente del que fue espectador esa mañana. Al final de la jornada. Puntual. A la hora que el silbato lo anuncia. Se pone su chamarra de mezclilla y el sombrero de fientro. Y se encamina rumbo a su hogar. Pasa nuevamente por la casa de la ventana abierta. La reconoce a la luz del día. Dentro se escuchan lamentos de mujeres. Curioso, se asoma por la ventana y descubre el motivo de los llantos. Su naturaleza de hombre justo y compasivo le hace preguntarles desde la calle si requieren ayuda. Ellas solo le señalan la cama. Donde una pequeña niña, de unos tres años, yace inerte. Su ayuda, le dicen. Dándole las gracias. Ya es inútil. Nuestro angelito se ha muerto. Nada podemos hacer por ella. Don Juan se siente impactado. Enmudecido se retira de ahí. No tiene la fuerza suficiente para relatar a esas señoras sobre las extrañas bolas de fuego que vio allí por la mañana. Y que podrían tener alguna relación con el caso. Aunque, ¿qué explicación podría darles? Estaba tan confundido. Parecía todo tan irreal. Sin embargo, trata de averiguar con los vecinos si notar un tan extraño fenómeno. Algunos evaden responder. Otros lo niegan entre duda y espanto. En su búsqueda, llega a un solar donde en el fondo se encuentra una barraca cuya entrada está prácticamente oculta como a torrales. En el interior, semi-oscuro, lleno de triques impregnados, al igual que todo, a olor de viejo, a suciedad, a decrepitud, alcanza a divisar a una anciana que parece enroscada en un camastro y cuyo aspecto hace juego con su derredor. A pesar de su repugnancia, don Juan siente algo instintivo que lo hace introducirse al lugar. La anciana, entre señas, balbuceos y algunas pocas palabras lo hace acercarse. Don Juan trata de explicar la razón de su búsqueda, aunque con muchas dudas de que pueda entenderlo y revelarle algo acerca de ello. Inesperadamente, la mujer se vuelve más comunicativa, se revuelve en el camastro, y ante la sorpresa y el espanto de él, clavándole unos ojos terribles, le dice con voz cansada que, algunas veces, del cerro cercano, bajan volando unas bolas de fuego que se introducen en las casas donde hay niños pequeños. Son brujas, le aseveran. Vienen a chupar la sangre a los niños. Así se alimentan de su energía, pero además, de esa forma se duplican. Don Juan queda apasmado. Difícilmente puede reaccionar ante tan espantoso hecho. Por fin, las palabras salen de su boca. Pero, ¿usted cómo lo sabe? ¿Y por qué no ha avisado a la policía y alertado a la gente? Verá, dice la anciana, ya estoy muy vieja y cansada. Ahora soy como una araña, esperando que a mi nido llegue una presa, como ahora llegó usted. En poco tiempo, y sin ofrecer resistencia, don Juan, hombre al fin, se dejó envolver en las redes de la bruja araña, quien repentinamente se había transformado en irresistible y voluptuosa hechicera. Los vecinos no escucharon el grito ahogado, escalofriante de don Juan, de quien no se volvió a tener noticia. Pero cuentan que algunas noches, de ese solar, entran y salen volando bolas de fuego. Algunas personas, haciendo gala de mayor conocimiento sobre estos hechos, afirman que las dichosas bolas de fuego son enviadas por la hechicera, como una magnífica artimaña para atraer a sus presas. Esa muñeca De pequeño, mi madre coleccionaba muñecas de todo tipo. Recuerdo que las tenía esparcidas por toda la casa. Tenía una en su cuarto en particular, que me daba bastante miedo. Era una muñeca con vestido rojo y puntos blancos. Estaba en la cómoda a un lado de su cama. Siempre que entraba a su cuarto, sin importar dónde me encontrara, me topaba con sus ojos clavados sobre mí, como si siguiera todo lo que yo hacía al entrar a su habitación. Un día, armado de valor, tomé la muñeca, la metí en una bolsa de plástico y la escondí en el fondo del ropero de mis padres, para así no tener que verla cada vez que entraba en esa habitación. Por la noche, me desperté súbitamente, debido a un fuerte trueno que venía de una gran tormenta. Cuando me disponía a volver a dormir, algo llamó mi atención. Por el rabillo del ojo, vi una pequeña sombra afuera de mi puerta, que era, o al menos parecía, de un objeto de cristal. Intenté asomarme un poco más, pero con lo oscuro que estaba el cuarto, no veía casi nada. Entonces, un relámpago iluminó brevemente el pasillo afuera de mi cuarto, y ahí fue cuando la vi. Era la muñeca. Asustado, corrí a mi cama de nuevo. Me cubrí con las sábanas intentando asimilar lo que posiblemente había visto, y ya no supe en qué momento, pero volví a dormirme. Por la mañana siguiente, mi madre me envió a su habitación por su bolsa, ya que íbamos de salida. Al entrar y dar con ella, sentí un escalofrío en la espalda. Me giré y ahogué una exclamación. Sobre la cómoda, estaba la muñeca en la misma posición de siempre, con aquella mirada, siguiéndome. Quise pensar que mi madre la había encontrado en la escondita donde la dejé, pero al ver que me demoraba, ella fue a buscarme y me preguntó dónde la había encontrado, ya que la tara anterior se la había pasado buscándola por todas partes, sin dar con ella. Quizá, y solo quizá, no aluciné lo que creí ver la noche anterior. Golpes en el coche Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por la carretera Cuernavaca cuando el coche se les averió. Los padres salieron enseguida a buscar ayuda, y para que los niños no se aburrieran, los dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando de pronto, en la radio escucharon una inquietante noticia. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario, muy cercano a donde se encontraban, y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban, y los padres de los niños no regresaban aún. De pronto, comenzaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche, había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. ¿Y en serio eres famosa? Preguntó el hombre entusiasmado. Se puede decir que sí, respondió ella. Vaya, nunca me había acostado con una famosa. Dijo él mientras se ponía la camisa. Eres muy guapa. Pero, si eres famosa, ¿por qué nunca había visto tu rostro antes? Antes de poder escuchar la respuesta, el hombre recibió un potente golpe en la cabeza. Digamos que tengo otro tipo de fama, respondió la asesina en serie. El disfraz perfecto, por citacosis. Ponte el disfraz una vez que vamos a llegar tarde, advirtió la mamá. Ya casi estoy, mira, solo me falta el parche, contestó el niño y se marchó a su cuarto. Se miró con atención en el espejo, se puso el parche y comenzó a sentirse incómodo, de manera que terminó por quitárselo. Se miró el ojo derecho con detalle, primero lejos del espejo y luego tan cerca que no lo distinguía. Notó que faltaba algo importante y entonces sonaron sus pasos apresurados por la tarima. Acercó la mano al bote del escritorio, tomó unas tijeras, un punzón, una grapadora, lápices de puntas afiladas. —¿Quieres darte prisa de una vez? —su madre gritó. El niño eligió el punzón apresuradamente y lo clavó con tanta fuerza y decisión como le fue posible. Se escuchó un grito ahogado y luego silencio. La mujer subió y lo encontró sentado frente al espejo, con el punzón en la mano y el parche en el ojo. Había sangre por todo el escritorio. —¡Dios santo! ¿Pero qué has hecho? —preguntó aterrada a lo que el pequeño contestó. —Es que el oro no se quedaba quieto en mi hombro. Libertad de Jorge Duarte Aquel viejo y fuerte árbol donde colgaban las cuerdas del columpio, allí viví mi infancia. Pasé mi adolescencia recostada bajo su sombra, leyendo y tomando cerveza. Concuerdo que la naturaleza es armonía, paz y libertad, sobre todo libertad. Me liberó de mi cuerpo cuando me horqué. Dulces sueños Era ya de noche. Mi pequeño ya por fin iba a dormirse. Pero mientras lo arropaba y le daba las buenas noches, me imploró. —Papi, antes de que te vayas, por favor mira bajo la cama, para asegurarte de que no hay monstruos. Sabía que eran simples supervisiones, la imaginación de un niño. Pero decidí complacerlo. Sin embargo, al mirar bajo la cama, a quien encontré, fue a mi hijo, que temblando me susurró. —Papi, hay algo sobre mi cama. —¿Hogar? ¿Dulce hogar? —Era ya bastante tarde. —Llegué a casa muy cansado tras un largo día de trabajo. Estaba listo para por fin disfrutar de una relajante noche en completa soledad. Después de abrir la puerta del departamento, totalmente a oscuras, buscaba el interruptor de la luz. Escuché la puerta automática cerrarse detrás de mí, y nuevamente, en total oscuridad, aún buscando torpemente el interruptor. Hasta que, por fin, sentí que lo había encontrado. Estaba a punto de encender la luz. Hasta que sentí que ya había otra mano sobre él. Si no, 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 no.